Hola y bienvenidos fans de la game, soy el Vietor, estamos aquí en Resident Evil Revelations 2 Continuando, ¿dónde lo dejamos? El episodio... Ah vale, ya si, porque me sale... No, no, si, ya tengo comprados el 3 y el 4, así que todo bien Empezamos con el episodio 5, episodio... O sea, capítulo 5 Episodio 3, la parte de Claire y de Moira Vamos allá, en el anterior episodio... Encontramos a... Bueno, ya nos lo dicen ellos, así que perfecto Porque ha pasado un tiempo desde que jugué El... El taladro, el motosierras, por no decir el taladro Ah, el que disparaba, es verdad El que se cortó la mano y se murió ¿Qué edad tendrá esa chica? Porque yo... Lleva siendo de niña toda su vida Espera, vaya, menuda forma de aparcar Moira y yo nos separamos aquí El hombre bueno me llevó con él ¿Dos Huesker? Ah, es verdad, ahí vimos a... A la señorita Hecha basura, pero bueno A ver qué aventuras le depara a Claire y a su útil amiga Moira En este episodio 5, maravilloso Episodio 3 Juicio Confesar y mentira es lo mismo Para confesar uno debe decir mentiras No, no Kafka, 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 Kafka Por favor Mola porque también te ponen estas frases de Kafka Porque todo va a reaccionar con Kafka Sin ningún tipo de... Porque él me da monofosis y tal Vale, vale, bien Pero no tiene ningún sentido esta frase aquí en este juego Me lo pregunto yo también ¿Esto le llegamos a abrir o no entramos? Creo que entró Barry ¿No? Vaya Pero de la fábrica no venimos De la fábrica no venimos Ah, que es verdad Que tengo dos escopetas Estoy imbécil Vale Me tengo que acordar un poco de... De todo esto Para empezar estoy... Con Claire estoy absurdamente mal... Ah, sí, va O sea, venimos de aquí Vale ¿Cómo se ha cambiado? Vale En algún momento voy a tirar un molotodo sin querer Ya verás O sea, por aquí vinimos Pero por lo mejor hay algo, ¿sabes? No No Oh, vale, pues no Tuve fe y me defraudaron En teoría brilla un poquito O sea, lo tienes que ver brillar Ah, se ha cansado Ah, sí, se ha cansado Pero bueno Claire Me cago en la leche No ha ayudado nada ¿Eh? No sé Mira No puedo creer que perdiéramos a la niña Ni siquiera sé su nombre Igual se ha puesto a salvo Podemos buscarla por el camino Hombre No ha podido Entrar a ningún lado Si esto lo acabamos de... De taca, ¿no? Donde hay cosas Por favor Necesito cosas No sé No lo sé Ni la veces hace estas cosas ¿Por qué iba alguien a venir a algún lado? ¿De aquí? O sea, yo qué sé Ni la hace estas cosas Meterse en fábricas llenas de zoos No sé Vale Tampoco le quiero buscar tantos pies al gato Pero jolín Qué desapercibido pasó este juego En teoría En principio lo entiendo ¿Qué ocurrió antes? ¿Todo esto o lo otro, no? ¿O esto ocurrió antes? Luego vino lo de... Lo de Barry Esta chica pegaba, ¿no? Sí, se te va a decir Vaya Muy ricas Nada Pero aquí no hemos estado Ah, no Se parece a otro sitio donde sí Ah, aquí Aquí Alex Wesker está Normal Se llama cámaras O sea, no Está sentada en una habitación Mirando cámaras No creas que Vaya por Dios Ni una tarjeta o algo Prometeo era el que hizo eso Ay, señora Por favor Usted es ridícula, ¿eh? O sea Prometeo era el que robó el fuego, ¿no? Se lo dio a los hombres Y los hombres dijeron ¿Cómo? Y lo ataron a una piedra Y todas las Busquemos ahí dentro Y todas las noches Venían unas arpillas Y se lo comían Vaya Not original, ¿eh? ¿Cómo abriamos el inventario? Ah, sí Ah, pero el estuche se pone automáticamente Vale Ah Sí, vale Que no, eso Que era Unas arpillas Le devoraban todas las noches Al prometeo Esto recuerda a la comisaría No No es un poco como la comisaría Aquí hay pistola No puedo agachar ni nada No Sí, es un poco como la comisaría Tengo piezas No, ¿verdad? Ah, tengo dispersión Pero no Yo no quería dispersión También quería Quería dejar esto En plan Ahí Gracias Casi no la tengo Dando Dando por saco Se la podía hacer a la chiquilla En plan Oye, tengo una pistola No, pero Ella decía que no dejaba Que no podía tener armas O no quería O simplemente no quería Un momento Tengo el mapa Ah, no El mapa es una cosa que consigues Buenas noches Vaya Qué bien que te diga Que llave necesitas Ay, va Dios Perdona Acaba de hacer 3dp Este hombre Pero que se ha hecho el tp ¿Eh? ¿Lo habéis visto, no? Se ha hecho el tp Encima mía Perdón ¿Perdón? ¿Nani? Ah Ah, perfecto Los cadáveres se convierten En los que explotan No, está bien Está muy guapo Esto Pero esto ¿Aquí había algo o no? Vaya Bueno 15 Oye, está bien Es más de lo que he gastado Pero Bueno Como que explotan ahora De pronto O sea, no explotan Se convierten En los que explotan ¿Algo? ¿Algo? Está No vais a comentar nada De todo esto ¿No os parece un hecho A destacar? No entiendo Aquí la otra A mirar A ver si hay algo No sé si En teoría Claire ve los Es que no me acuerdo ya Si Claire ve los brillitos O no Si Claire ve los brillitos Bien, porque entonces No hace falta que lleve a morir A todo el rato O sea, que vaya alternando Pues no me acuerdo Si Claire ve los brillitos Estos O si simplemente Vaya Vamos a ver El ojo de ese tío Hay algo Oh, es una Magnum Vale, o sea Cuando vamos al escane de retina Hay que ir aquí Antes de Antes de Antes de alargar Vaya Que hay camino Más bloqueado Jorin Es enorme este sitio, eh O sea Te he visto Te he visto Pero es que No puedo hacer nada Contra Pero bueno Porque se va a volver A convertir en estos Que si Jorin Vaya Tengo que hacerte algo ¿Cómo va esto? ¿Te curabas sola? ¿Bien? Bien Ya tenemos una mierda de estas Tirori Vaya Por supuesto La fábrica Tiene que ser Terrorífica A ver Lo dices ahora también Se le ocurría ahora Ah, sí Vaya por Dios Tendrías que simplemente Aceptar tu muerte Tranquilamente Como un Grow up Es como un crecimiento A ver Es que me imagino Que si pillo esto Pues no Te voy a dar esto Y esto Y esto Y esto Y esto Que te veo con las manos Muy poco ocupadas Es que O sea Vamos a morir Si hacemos esto No sé Si esto Tenía un guardado automático Bueno En fin Da igual No, si ya Con las manos Es que voy a morir Sea lo que sea No lo he visto Las cadenas Nani ¿Qué ha pasado? What? Ah Se ha Se ha roto No ya Pero hemos muerto A lo mejor Espérate A lo mejor Se ¿Dónde se guardaba? El último punto de control ¿Dónde está el último punto de control? Espero que no me devuelvas Al principio De este nivel Porque entretenme Ah, vale Espera Otra vez Te tengo que dar toda la mierda A ver Podemos Si yo quito el ojo Lo puedo volver a poner Si Entonces puedo esperar Que se rompa la llave Y entonces lo coloco Sustituir ojo artificial Con el tuyo Vale Cuando se rompa esto Lo pongo Vale Y el ojo ya Cuando tengamos otro ojo Nani ¿Ha vendido a alguien más? Solo uno Ah, vale Dos Jolín Uh, uh Pero bueno Ay, que hay otro Pero bueno Ay, que ahora vienen los otros Este igual, ¿no? Bueno Bueno, podemos saltar Ay Vale No ha revivido el otro Estamos mal de vida Puedes fabricar mierda ¿Cómo vais? ¿Cómo se fabricaba? Así, ¿no? Ya está Trapo para limpiar la mugre Ah, vale Es verdad Me mola Todo muy soviético De pronto Ah, nos sigue faltando un ojo La llave era una zona de abajo Ahora bajamos Vamos a... ¿De dónde han entrado los zombies? De ahí, ¿no? Esto estaba cerrado Químico oloroso Ahí hay munición de escopeta Que la he visto Seis balas Muy bien Bueno, no hemos salido tan mal Otro momento En el que Esta chica Tiene que ser importante Para algo No tiene cooperativo Este juego En absoluto, ¿no? O sea, no O sí Sí que tiene Sí que tiene Jugador de cooperativo En plan Uno lleva a cada uno Pues que entonces Llevar a Moira Es un asco No sé Es como el cooperativo Del Mario Odysseus Ha revivido este, ¿no? ¿Esta? Ah, vale Ahí Sí, tampoco Tiene mucho Esto estará cerrado Imagino que me ha visto ¿No? Yo lo he visto Es que me va a hacer la misma Entonces Hay otro, ¿eh? Este no me ha visto Este no me ha visto Pero bueno No me cuentes mentiras No me había visto O sea, no me había visto Ah, pero pensaba Es que habíamos vuelto Me quería investigar esto Antes A lo mejor A lo mejor en estos Ya ha estado Puede ser Ah, sí Vale Sí, sí Esta es la planta baja Pero la llave No se puede utilizar En otro sitio No Era, vale Era aquí O sea, sí Hemos dado Ah, no Ah, vale Sí Hemos bajado Por aquí Vale, vale Es que sin el mapa, tío Vale, vale, vale Aquí estará el otro ojo, ¿no? Y 80.000 monstruos Que me estoy viendo ya No es sospechoso esto Ah Ah Perdido en la oscuridad Enseña alguna luz Set No sé qué sea Para ver Set Alguna Vale Ok Oh, joder Yo Yo creo que no deberíamos seguir Vale Sin movimientos bruscos Volvamos atrás y recapacitemos Nani Recapacitemos, dice Yo que sé Ojo de cristal Se apaga Ahí viene corriendo Qué huevos Hombre Que había que usar la luz Está bien que te pongas la pistita Pero era obvio También es Es que No sé Que Da igual Se supone Aquí entre comillas Tiene sentido Porque se supone Que Alex Wesker Se está testeando Espera un momento Ah, no El ojo no vale O sea, para SkyR Tiene el ojo no vale ¿Puedo? Me molaría un huevo, tío Se supone que Alex Wesker Ah, pero es el de los explotan Pero bueno Se supone que Alex Wesker Se está testeando Entonces sí que quiere Quiere que sobreviváis Pero que paséis miedo Entonces tiene Sentido que haga Estas barbaridades Pero ¿Me dejas? Puede que funcione En el escáner de retina Aún así No sé qué sentido tiene Pero lo que has cogido Es Oh Espérate Vaya Al menos eres inmortal Voy a ir anotando Perdón Ella misma se ha usado Su propio Su propia mierda Esta, eh Lo del torniquete Modelo 324 Eh, cara Está súper tranquilito Háyelo aquí Mira mierda En este sitio, tú Eh, mira así Empieza a creer que en realidad Claire no ve los brillitos Solo ve Solo ve Moira Pasar Pasar Va, ¿y dónde se usaba esto? Era fuera, ¿no? No, no caigo ahora Donde se usaba el El escáner de retina Concentración Oh, esta es la que me gusta Me gusta el arma concentrada Ah, vale Era Era esto, ¿no? Sí Seguimos sin mapa De la zona Un mapa o algo, porfa Será infantil Por favor Niña Seriedad Huele a mierda de vaca Huele malo Joder, que apeste Pero Huele a mierda de vaca Parece cascar la vaca Una Una película ¿Cuál era, tío? Era Hola, señor Hola, buenas tardes Le dan el ojito este Lo he tenido que matar No me saldrá la película Eh, ah, sí Le siento un dálmata Es que el Uno de los malos Se metía O sea, se Se caía sobre un montón De De mierda de vaca y tal Y me De niño me daba mucho asco Porque yo siempre soy Soy muy aprensivo A mí las cosas Estas me dan Asquito Esto era lo que Mal, ¿no? Ah ¿Desde cuándo puedo quemarlas? ¿Desde cuándo puedo Puedo quemar esto? Son las minas estas Que dejan, ¿no? He escrito en ruso Mi fábrica ¿Quién de los dos sabe ruso? Mi fábrica está arruinada Y todo gracias a ella ¿Para qué todas estas trampas Que han puesto? Dice que es por seguridad Nunca he visto un sistema De seguridad como este ¿Qué tiene que estar seguro? Tiene una mente retorcida Sea culpa de sus padres A saber qué tipo de abuso Ha sido expuesta Tengo que controlar mi temperamento He ido demasiado lejos Me he puesto a quitarle De todas formas No me ha mentido Han renegado Su promesa Y ya está al mando No quiero enfadarla más Así, mejor me callo Sé lo que va a hacer Eso y todo Eso es todo Lo que me ha hecho en mi vida Jolín Hombre El padre de Alex Wesker Era Spencer Dándolo todo ahí Con las mansiones Así que Que tiene mínimo tres ¿Sabes? No queda una ahí ¿Sí? Vale No te puedes esconder Como hacía la La tonta esta del cuatro Aquí había un señor O ya O ya no está A lo mejor Es el que nos ha atacado Atajo Ah vale Saltar por encima Y esto de aquí Para no Bueno Si se acumulan Puedo volver para atrás De hecho parece ¿No? A lo mejor aquí Van a venir 80.000 Es una carnicería Más bien Vaya Dios Pues ¿Cuánta sangre Tiene un cerdo? Esto es Esto es súper Esto es súper El primer nivel De Devil Within No me fastidies Un carnicero Esto es el primer nivel De Devil Within No me fastidies Por Dios Es igual Vaya ¿Qué? ¿Qué haces tú con esto? Pero bueno Vale Enemigo reciclado El que dispara a bombas Estaría súper guapo Que te vinieras Ven para acá Te voy a hacer feliz Se ha quemado a sí mismo No, no Ven para acá Guapetón Uh, que viene Que viene Que viene de verdad Viene y además De verdad Ah, le ha metido A la otra Ah, estás bien Espérate He fallado las dos Sí, ¿verdad? Ah, se ha acabado Oye, que está Está como de pie Pues la barriga La barriga Ah, muy mal todo Esto era Esto era un boss En su momento Ahora no sé Por qué ha sido tan Ay, se había aquí de esto Me cago en la leche Ese imbécil Vale Estoy manchada Sí, estoy manchada Al menos Eso Eso De lo que estábamos Hablando antes De todo esto Que un humano Tiene cinco litros De sangre ¿Cuánto tiene un cerdo? Diez Más O sea, la fuerza es más Ah, en serio Qué asco esto Esto, ¿eh? Hala Ey Pero, espera Está, está Eso estaba cerrado, no lo hemos mirado Sí, llave del matadero Esta pistola Ah, vale, claro, sí, le he bajado la capacidad, verdad Ostras, ha salido un juego Que no lo he comprado ni nada Pero jugué un poco la demo Que es como de los que estaban haciendo el Resident Evil 2 Remake Pero que era la La versión mierda La versión en plan fanmade Pues mira, esto está para que aguantes Pues estos han hecho un juego Que es también un shooter de zombies y tal De tensión y tal Pero que la munición, o sea, en plan va por balas Las balas las metes en cartuchos Es una fantasía Algún día me quiero pegar un tiro mientras juego a eso Porque tiene pinta de ser Dificilísimo, es Yo en este no me he pasado Porque un enemigo ha matado un golpe Pero porque está Súper medido la vida Y no sé qué No sé cuánto Un solo disparo A ver Vaya Vaya Pero Si no, si ya A ver A ver, te puedes agachar, ¿no? Tú también Se van a romper entre ellas Si no Nani Ah, pero estas tienen Pinchos de abajo Nani de fax Se han ignorado Ah ¿Desde cuándo? No, hombre Bueno, es saberlo No había visto todo esto Vaya Está bien Me han de capitán Me han subido a la otra Pero no se han dado cuenta Hasta que no Vale, vale, vale Ostras, vale Han pasado el uno al lado del otro No se han hecho ni chispitas Un poco mal hecho esto Ay, madre También que O sea ¡Ha crecido! Aumenta su Aumenta su rango Está súper bien Porque aumenta el rango Para poder alcanzar Si no puedes pasar a su lado Perfectamente Ah, la tengo que llevar yo encima En serio ¿Me vas a hacer? En serio En serio Tenemos que vivir esta situación Me voy a liberar Es que si no me muero, tío ¿Puedo volver a subir? ¡Ah, no! ¡Ah, no me deja volver a subir! En serio, tío Te voy a dejar ahí la caja Para que lo pases mal Ya no puedes volver a subir ¿No? ¡Qué feo esto! No, no Además te bloquea la puerta Ah, no ¿Podemos? ¡Jolín! ¡No me deja! No me deja Pero bueno Porque no le da la gana ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Muy feo esta situación ¿Eh? Pero chica Es un problema ¿No? Que venga Sigo sin llave La llave que manda Es la que tengo que meterle al prometedor Ah, no Es la llave de Vale Es la llave de Aquí ¿En serio te has metido? Pensaba que no lo haría No es por voluntad Es incoherente ¿No? Que se meta Rompe Rompe con su personaje De Me da asco esto A Kler le da igual Pero Ha echado otra ¿No? ¡Jolín! Vaya Eso es un mega diamante No caza nada El diamante ese Con Jolín ¿En serio te vas a subir? Buen pathfinding Me está dando un montón de ametralladora Uy Perdón A ver Bueno Me están dando un poco ahora Que rabia lo de la caja esa ¿Eh? ¿Qué habrá? Seguramente habría un diamante O sea Un montón de puntos No No pondrían Bueno no sé Un arma o algo así No creo A lo mejor una pieza mejor amarilla Eso sí que tendría sentido A ver Hay que activar esto Para que pase algo ¿No? No lo pillo Ah espera Creo que sí Tengo que ir echando carne Hasta que Jolín Pues que te haga un huevo Vamos a mirar el aparato A ver que A ver que tiene Ojo tengo que Ah esto No es una puerta Tengo que ir echando carne Hasta que la sangre suba para arriba Y Y pueda coger la llave Esto es una mezcla entre Saw Evil within Es muy saw Todo esto Eso seguro Es absurdamente saw No sé que es eso Pero lo necesito ¿No? Imagino que es eso ¿No? Meterla Chicara es tontísima Poner un cacho carne encima Y luego tirarlo Pues difícil atinarle Tiene que ser como mucho Mucho antes de que Ahí Madre de dios Se va lejísimos Jolín ¿Está encima? Es que no lo sé Tenía que todo hace Pegarle un tiro Parece ¿No? Por algo manda tanta punición Ahora es lo mismo Pero van a empezar A venir zombies Es muy saw No hay una Hay una Una trampa de saw Que es igual Es un matadero Y van cayendo cerdos ¿De dónde saca el saw El dinero? No lo sabemos Van cayendo cerdos Y ahogan al tío En carne muerta Ah Hay un cristal Pero aquí no Ya está arriba ¿No? Te voy a volver a ver O sea Me quiero ver todas las de saw Seguidas Otra vez La tercera O sea La tercera es súper graciosa ¿Por qué? Vale Es hasta arriba Todos los tíos O sea La tercera Vale Voy a contar la historia Es a un tres Solo la parte Referente a las trampas Es un tío Que ha perdido a su hijo ¿Vale? Porque a alguien le ha atropellado Y en el juicio Todos han ido A ver Todos han ido Pues como Fastidiando de la vida ¿Me puedo agarrar? Todos han ido Como fastidiando de la vida ¿No? Entonces está La chica que testificó En contra El hombre que Fue absuelto al final Y el juez que lo Absolvió ¿Vale? Esos tres Entonces A la La chica Simplemente O sea La duda De perdonarlo O no Es si Jolín La duda De si perdonar O no A la chica Es que Ella testificó En contra Oye ¿La testificaste En contra? Nada, nada Estás muerta Y luego la salva Obviamente Pero O sea No la salva Esa se muere Pero La que intenta salvar Pero lo bueno Es el juez Que simplemente Es un juez En plan Testificaste En contra Y el No sé si salvar Tío Era un juez Estaba trabajando ¿Sabes? Ah, que hay que meter otro Ah, que hay que meter otro Vale Pues ahí ha estado Y luego ya Y luego ya el último Pues es que Es una tontería No, pero Lo mejor es el juez Al juez Para salvarle Que es el juez Sí que lo salva Me habría dicho Spoilers Al juez Sí que lo salva Para salvarle Tenía que Quemar los objetos De su hijo Es como tío Eso no es Para salvar a la chica Tenía que hacerse daño Y para salvarle Al último Tiene que pegarse un tiro Pero Para salvar al juez Tenía que quemar Los objetos personales De su hijo Es como tío Vale que Yo no soy padre Y tal Pero Los quemase a tomar por culo No sé En Estados Unidos Siempre hay como Muchos problemas Con Muchos problemas Mucha Mucho morbo Cuando en las películas O en series Fallece un hijo Siempre La habitación La tienen cerrada Y los objetos Los guardan ahí Pieza de Réplica de higa Izquierdo Ah para el Para el tonto este O sea para el Prometeo Uh que vienen Voy ¿Dónde era? Fuck Oh no me ha dado Hola buenas tardes No he muerto ¿Verdad? No veo nada Pero me estoy imaginando Oh que se ha cerrado Perdón Si no me han hecho una liada Yo flipo eh Que liada Pero bueno No tengo bombas No tengo bombas Ah no tengo bombas Me vas a pegar Tío Oh Vamos Corre Claire Tengo una hierba roja Oh se acabo Ah Demasiados Quiero ir corriendo Pero Ah Vale O sea Ha sido la liada Que me han cerrado Por aquí Vale Pero tipo Por otro lado Muy feo esto De cerrarme por un lado eh Vamos a hacer una cosa Eh Porque tenemos una de esta Vale La combino y tengo tres Oh En serio Pero bueno No Calla pesada Reyes por otro lado Pero bueno He sobrehibido Ah No se como se esquivaba No me acuerdo Pero bueno De nada Hombre No me cierres aquí Ahora eh Venga, hasta luego Madre mía, si es todo victoria Estamos tontísimos ¿Que me lo he dejado dentro o que? Que nos falta medio hígado ¿Dónde he visto yo medio hígado? ¿En ningún lado? ¿Dónde he visto medio hígado? Aparte de ningún lado ¿Tengo que volver a meterme ahí dentro? Pero bueno Oye, ¿tengo que meterme otra vez? Esto está lleno de gente mala ahora Pero si no había nada al final Ya, solo había medio hígado y ya está Porque esto está lleno de zombies, tío Hombre, ¿los puedo matar en sigilo ahora? Mira, está cerrado eso Pero ¿dónde me he dejado yo medio hígado? No es una cosa fácil de dejarse en un sitio Joding, ves que estés de estos Oh ¿Puedo? Bueno, ya un huevo No va a ocurrir Oye Es que no va a ser aquí O sea, si ya esto ha sido para huir Es porque no es aquí Estoy haciendo el imbécil Me voy a ir Fuck you Me imagino que el otro medio está donde hemos ido antes Donde estaba el ojo, ¿sabes? Tampoco tengo llaves nuevas, ¿verdad? O sea, solo hay tres sitios No puedo abrir ningún mapa ni nada Capacidad nivel 3 Hablemos del hecho de que hemos perdido un hígado Aquí ya no quedaba nada ¿Verdad? Aquí lo hemos hecho todo El ojo y todo esto Suena música a tope Pero no No, esto está todo hecho ya Aquí lo hemos cogido todo Está el ojo falso Uy, ¿dónde está el otro hígado? Hombre, la imagino Imagino que la cosa está en que cuando empezó a sonar las alarmas y tal Querían que nos fuésemos ¿No? La idea no era ponerse ahí a matar gente Ya Ya No, la idea era irse Pero es que si no Este edificio no tiene nada O sea, si ya el otro tiene poco O sea, este edificio no tiene absolutamente nada Y donde los Y donde los otros O sea, en el otro sitio No había No había Nada más La última sala era la del La de los cerdos Aquí está este hombre Esto está cerrado ¿Hasta cuánto de atrás podemos ir? Ah, esto está cerrado también Y aquí no hay nada No, aquí no hay nada Pues tiene que ser donde los zombies O sea, tiene que ser No, a lo mejor era No lo sé, da igual A lo mejor no era correr Es que aquí no podemos subir, ¿no? Espera que me rasque el brazo El tercero Ahí no podemos subir No ha cambiado nada Del exterior Tampoco No parece, vamos No se puede subir por aquí Ni nada No es que está La spaski esta Y la Y la otra habitación Es que no hay más ¿Dónde está el hígado? Pues nada Vamos a llegar hasta el final Vamos a matarlos a todos Un momento Que me haga Que me haga mierda A ver, ¿qué? ¿Qué cosas podemos hacer? Vale La cosa no es ¿Qué cosas podemos hacer? La cosa es ¿Qué cosas se puede llevar Claire? Pues nada Hay que matar gente Si el malo eres tú ¡Ostras! Pues en la boca En realidad en la nuca Al menos los que explotaban Han explotado Ay, pero está el grande Sí, es que a lo mejor El hígado es el del Zombie grande este O sea, lo matas Y te suelta un hígado Toda mi ¡Oh! ¡Holi! ¡Oh! Ah, se ha muerto ¿Tienes un hígado? No Pues muy mal Bueno Al final Los he matado a todos Había algo aquí No, claro Si de ahí veníamos Esto no tenía nada No, o sea Aquí no había Aquí está esto No hay ningún hígado aquí ¿No? Bueno Ha vuelto a su posición original Me deja subir ahora No, ¿verdad? No me deja No me deja subir tampoco Así que no No tiene que ser eso Esto no me deja encenderlo Se me ocurre solo volver donde la sangre A ver si había algo más Si yo fue en un trozo de hígado Pues que en todo esto Lo de Corre Que tienes prisa No tiene ningún sentido Aquí había un trozo de hígado No se puede ir por aquí, ¿no? No Eso no No es nada Vaya Ah, espérate ¿A qué va a ser Sacándoselo a un cerdito de estos? A lo mejor si lo dejo ahí al lado Ah, ya no sale Ya no salen What? Pero entonces ya no queda nada Lo he mirado todo ya O sea, la esta ya no suelta nada Siempre habías presumido de ser un juego O sea, tener puzles Guays Pero yo que sé Resident Evil ¿Qué hago ahora? ¿Algún cerdo de estos tiene hígado? Eh, ah, no O sea, es que estos tíos siguen aquí Pero no los tienen ellos ni nada No sé, hubiera tenido su gracia, ¿no? Lo dropear a él Esto se ha cerrado Pero no hay nada Tío Voy a mirarlo en una guía ya ¿Dónde está el hígado? ¿Cómo se dice hígado en inglés? Limb Es limb, ¿no? Resident Evil Revelations Second limb No, o limb es riñón Limb es riñón Limb es riñón A ver un momento Dos Segundo Eh, hígado Segundo hígado A ver Si sale algo Ahí Una vez tenemos el segundo trozo de hígado Ahí A ver Espérate un huevo Pero no me digas No, pues que me está Esto te pone los secretos Y las cajas Y las mierdas Y no, no Yo quiero No, no, no Pero bueno No No, esto no es Esto te dice Secretos y mierdas Guía completa Capítulo 3 Paso a paso Lo de mí en una guía Me aparece, tío De hecho Fantasía Podría dejar la grabación Pausar Bueno, pues Obviamente El hígado Iba a estar aquí Porque no soy muy Inteligente Un hígado No me lo puedo creer Me ha dado el mapa también Ojalá suicidarme O sea Mira Me ha acercado a ese hombre De verdad Me lo vas a contar Todo ahora De verdad A ver Tenía sentido Pero Pero jolín Me había acercado Al hombre Uy, llora sangre Muy blasfemous Esto también What? Me ha quedado su hijo No No nos ha quitado vida ¿Verdad? Confío en que no No, pero Esto ha sido una guarrada Porque Yo pensaba que Lo Oh La pistola Las semanas que no ponía Se han enviado automáticamente A todo el trabajo Imagino que es mejor ¿No? Esta pistolita Imagino que será mejor Oh vaya ¿Dónde está la cámara? Nani Nani Moira Se está inundando de agua Ostras Pues no No exactamente agua Eh, pero atrás había cosas que me he dejado ¿No? Uh, vaya Dammit Sabía que era una trampa Sube niña Sabía que era una trampa No No, no crea No Yo no ¿Qué piensa? Pero ¿Lo vamos a ver? No te estoy pidiendo que pienses Te estoy pidiendo que trabajes Ah, vale No Ah Pero ¿Puedo volver? Ah, no, no Se está muriendo Vamos a ir Jorín Ah Vale, ya está Van a venir zombies Espero que no Uy, puedo coger la caja Oh Uh 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 Uy 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 No toques Imagino que no va a subir ¿No? No va a subir ¿No? Oh, que ha subido Ay Es que encima hay zombies Tío Ojo Vámonos No, no sé que acaba de pasar A ti ¿Te curas o te curo? ¿Cómo va esto? ¿En serio? Las cuatro puertas Seguirá antes sin conocimiento Al final de tu vida El colegio de conocimiento adecuado Si en bao puede la respuesta No esté ante ti No entiendo Lo he hecho ahora Oh Vaya Ostras No, bruto esto La verdad ¿Cómo se hace esto? Iluminando con Moira, ¿no? O algo así No creo que Moira O sea, iluminando, ¿no? Ostras Es un poco burro esto La verdad Oye ¿Es este el que se levanta? No tengas prisa, ¿eh? No Ay, pero por favor Porque ahora no sube Venga ya Ah, pero podemos ir por aquí arriba ¿Hay algo aquí arriba? Parece que sí Ah, un Dedén Perfecto Está muerto Parece que sí Seguir adelante Sin conocimiento Es arreglar tu vida Dije el conocimiento adecuado Sin embargo Puede que la respuesta No esté ante ti ¿Está detrás? ¿O qué? ¿Eh? ¿Esto es algo? Ah, puedo levantarla Vale ¿Me vas a decir cuál O cómo va esto? No me queda mucho tiempo La verdad En serio En serio Sí, hombre Cuatro Venga, hasta luego No, que no, que no Que no, que no Que no va a ocurrir O sea, cinco llaves Que no, que no Se me va a morir la otra Claire, dispara, por favor Vale Es la primera Esta Esta de aquí Estoy en animación No me pueden pegar ¿Nos vamos o qué? Vámonos Supongo que si lo sabes Simplemente vas corriendo Y ya está Ay, me está metiendo prisa Josema Buen grito Estáis muertísimas Ah, bueno Hay agua Si hay agua Estáis a salvo ¿Tú también estás bien? ¿Cuánto le queda? Me está llamando Josema Que tengo que grabar Con el Minecraft Muy feo Esto de Ponerme cajas Con un montón De candados En situaciones De tensión Me encanta Yo he pensado No irá a ser La primera puerta No voy a mirar En la primera No Debería haberte hecho caso Neil no escribió Es imposible Oh Oh Esto está electrificado Oh Vale Me ha molado Me ha molado mucho Ay Ahí Eso de que tú hablas No sabe nada No tiene pulsera ¿Por qué no tienes pulsera? No tiene mano ¿Piensas que yo ser mujer? Nani Vale Se ha metido en una pared Se ha metido Se ha metido en una pared Se ha metido a través de una pared Es precioso Ha sido precioso esto ¿Cómo lo retiro? ¿Con la V? ¿O con la X? Se ha metido en una pared ¿Qué dices? No te metas con Chris ¿Eh? Aquí hay algo Oh 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 shit Oh shit Oh fuck Oh fuck Oye pero que yo quería terminar este nivel ya Que vale que he tardado con el hígado Pero jolín Eres un pesado Oh Venga vamos Gira para los Buen hecho Bien hecho Moira Vámonos Bien hecho Moira Bueno Toda mi munición Venga Moira Dale Tú puedes Ha sido muy útil Madre de Dios Aquí hay algo Espera un momento Wait ¿Onda? ¿Pero y esto para qué? No lo cojo O sea no es donde hemos abierto No me puedo agachar Ah Pero ¿y esto? Porque hay tantos caminos Anda Solo era un Autoayuda ¿Puede terminar el episodio ya por favor? Te meto Tiene pinta que faltan mil cosas ¿Tú? Tiene pinta que faltan mil cosas tú Para acá No me respetáis los episodios No me respetáis los episodios ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que ha hecho esto? Aparte de Jorín Aparte de ruido Lo que tú digas Jorín Cuánta munición Tiene esta pistola ¿Están de verdad Bajo el agua? ¿Cómo va esto? Hoy va Chicas que si es tonta ¿Qué crees que haga? Espérate ¿Qué hay otro ahí? Corre Que no sueltan nada El interés por matar a un enemigo Es directamente proporcional A la cantidad de loot que suelte Con un factor reductor Del peligro que representa Ahí se podría sacar Una ecuación bastante guay Para calcular Siempre Si te renta matar a un enemigo ¿No? No, aquí no hay nada ¡Oh! Otro ruby Maravilloso Se supone que no nos ha visto ¿Cómo va esto? ¡Oh! Me decíamos que está muy profundo Y no puedo ¿Dónde está el problema? Aquí están abajo Si no me caigo Ya está ¿No? Pero por favor Pero por favor Lo he desbloqueado En fila Matado esa vez Bastante guapo Ahí te quedas Te veo capaz Vaya 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 ¡Vamos! Moira Dale fuerte Yo confío en que Vendrá ¿Cómo va? Mal, ¿verdad? Mal pero mal Bien o mal pero mal Muy mal ¡Ja! TP Salvados por el TP Jolín Ahora hay cuarto Llevo más o menos Más en realidad Teníamos una mierda esta ¿No? Espérate Mira Bien Por favor Terminemos No sé Obeliscos Obeliscos Hay que hacer un último ¡Ole! Espero que aún podamos atraparla A ver cómo subimos Pone algo en ellos Si queréis saber la verdad Prestad juramento en orden Solo entonces podéis Esprenderos de vuestros pecados El primero siempre ha sido Ingenuo Así que no tendrás tumba El segundo Llevarás tu rostro De tu espalda El tercero Tendrás cerrar el cuarto Atrás tumbas por detrás El cuarto Perderás la cabeza ¡Oh! Por favor Estoy mayor para esto ya Estas adivinanzas Crípticas De De su padre El El concejal Me cago en la leche ¿Qué hay por aquí? Mira que Todas tumbas Es para un secundario En realidad Tienes que ir por aquí Perdón Nani Todas tumbas Es falso Vale No, perfecto La verdad No me apetecía nada Ponerme a mirar tumbas Vaya Hola, buenas tardes ¿En serio? ¿En serio? Stuart Han llegado las muestras de África La velocidad de la infección es extraordinaria No debería más haber esperado otra cosa de un Wesker Y va a ser a esa jefe de investigación Y que todo el personal empiece a trabajar de inmediato El vídeo de este foco Es solo cuestión de tiempo Tengo todo lo que necesito para la fase final de mi plan Eso no Está como muy bien hecho, ¿no? Si hay que bajarle te darían balas Si no es mi novio No es mi novio Mi novio es Leon Bueno, no Vaya Oh vaya Es traidor Hay un montón de estas mierdas explosivas, ¿no? Eso explota, imagino Tururururu ¿Es un Death Note? Ostras, parece un Death Note No es un Death Note No es un Death Note Barton, Chave, Redfield Son nuestros nombres Oh, no Vendió a TerraSafe Ah, les vendió para las pruebas estas, ¿no? Eh, mira Oh Esta tiene pinta de final Afortunadamente ¿Quién es? ¿La chica? Alex Sí Ahora te toca así cumplir con tu parte Le pego un, le pego un tiro ¿Querías una muestra del Uroboros? ¡Oh! Ahí la tienes Perrito faltero Vaya No sabes una mierda de mí Sé que eras la marioneta de Lansdale Es verdad, esto lo dijeron El pánico de Terragrigia hace siete años La FBI Ya dijimos que esto era como para hilar nada más No tiene ningún tipo de Este tío simplemente Lo relacionan así ¿Te creías capaz de crear una nueva amenaza terrorista Para justificar la FPT? ¿Ah, sí? ¿Esto cuándo? Monstruo como tú jamás lo entenderás ¿Cuándo este tío ha creado una nueva amenaza terrorista? Hay amenazas videoterroristas todos los días En este mundo Ay, por favor, dime que no Stuart He confeccionado una lista con los miembros de las seis Más adecuados para el siguiente round de experimentos Todos tienen experiencia comentando el videoterrorismo Y ataques viricos Las evaluaciones psicológicas han dado resultados sorprendentes Todos se han enfrentado a errores de inscriptores Y se han salido en la pieza Indicando un fuerte resistencia al trauma emocional La número seis no ha participado directamente En incidentes meteororistas Pero sus resultados prometidos Así que he decidido incluir las seis Es la otra Moira Entre lo que cabe Creo que es una lista bastante solida de candidatos Estoy seguro que convertirás mi opinión Todo está en tus manos Estar por aquí en caso de que te haga falta cualquier cosa Tachado, tachado Sí, se es Moira Ah, no lo sé Estoy llorando Estaba llorando ¿Me parece que hay algo? Compañeros visionarios Ha acabado ahora Todo está como bien previsto Todo lo que queda es que ella cumpla con su parte del trato Entonces puede terminar que empezamos a siete años Todo lo que necesito cambiar el mundo Es una pequeña muestra Pero el mundo ya está cambiando Ya mejor El último incidente que ocurre en África Es buena prueba de ello Esta locura se repetirá Hasta que no quede más Es que tragedia y desesperación El mundo necesita a alguien Que se iba a ir a estos tiempos oscuros Lansley tenía razón Por supuesto Lo que intentó hacer Entre la gligia La gente piensa que es una mala persona Pero es un héroe Intentaron salvarnos Yo lo compendía Igual que vosotros Esto es como un poco La película esta La película de De los tontos estos De Watchmen Es como hay que hacer un mal Para que la gente Sepa que hay un mal Y que se necesita ¿En serio? ¿Ahora hay tú con vos? ¿Ahora? Es que va a haber algo Tío Pensaba que era el siguiente episodio Pero no Va a haber un boss ahora Ya verás ¿Va a estar aquí el tonto este? Convertido en En bicho Por favor Que se termine el episodio Y empiece el combate En el siguiente No me hagas luchar ahora No me apetece Hostia Mira ese degradado Pégale un tiro Has visto los vídeos Pégale un tiro Cuando ha sido esto Hace un minuto Era en directo Dice lo que quede incorrecto No lo era Bueno Pues bien Está bien Aléjate de mí El uroboros Oh ¿Es a fin? ¿Ha conseguido Controlarlo? Vaya hombre Un Tairan de toda la vida Jorín Mira que zik Vaya es un Tairan De toda la vida Por favor Termínate episodio Todavía estás a tiempo De hacerme feliz Todavía estás muy a tiempo De hacerme feliz No va a ocurrir Esto es de vos Tú ya estás a tiempo De hacerme súper feliz Esto explota ¿Cómo va esto? No Habla Habla Es consciente Es consciente De verdad te lo digo Espero no tener que preocuparme De Moira Porque No No quiero Uh Au No tiene ninguna ¡Eh! Ah vale Le quemas para que salga La fantasía Oh 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 Necesito munición O algo Es que me estoy imaginando Esto Oh oh Pero como Ven pa' acá Hombre Oh 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 Está arriba ¿Va a disparar? Vaya Ojalá saber esquivar Baja Hombre No Arde Arde o ven pa' acá O una de las dos Que no sé esquivar Esquivar Esquivado Me hace mucha gracia Cuando dices eso No 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 Jolín Oh munición de magnum Vaya Vaya ¿Quién le ha pegado a quién? Suelta munición al menos Nani El bug Eh Que mentiroso Pa' abajo Hombre No No si La cosa es que Ahí Tururururu No quedan muchas Jolín Es que se apaga Uy Oye Jolín Jolín Eso es Afinidad al trabajo Eh Uy Ya está Está riendo Está riendo Está riendo Arde 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 Ahí Vaya Se ha vuelto a cerrar No Se ha muerto A tu casa ¿Está vivo de verdad? ¿Podemos irnos? ¿Cómo va esto ahora? Hola ¿Era qué? ¿Nos podemos ir? ¿Nos podemos ir? Nos podemos ir ¿Vienes o qué? Jolín una hora y media Episodio Mira Pero bueno Madre de Dios Si no es la una Es la otra Pero bueno No No sea por favor Acabaré Ya la tenemos Hola Oh no Está ahí ¿Verdad? Vaya Que sea un Quick time event Y nada más Lo meten en el ojo No puede ser No me hagas luchar Por favor Sigue vivo ¿Verdad? Es que seguirá vivísimo Es que estará vivo todavía Seguro La música está tensa todavía Por favor Muérete Ay Adiós Allá está F F en el chat F en el chat Pregunta ¿Por qué iba a cambiar de personaje? Me ha dado Me ha dado la opción ¿Por qué? Qué asco chaval ¿Por qué me ha dado la opción De cambiar de personaje? Ey La niña ¿Para qué es la niña? La de la niña No sabemos nada De ella Nos vamos a conocer Uff Se acabó Dime que sí Cero y cero Me ha dado Me ha dado 2.000 O sea 2.000 Por lo de En fila Qué buena Es que estas Estas estaban Estas estaban Todas Mucho asco Estas no volaba Nada Tío En serio Jolín Qué basura Quizás Ya veremos No sé Tendría haberle a salir Soy subnormal Es que si no Luego no se ve El siguiente Bueno da igual Vamos a terminar Ya está El siguiente El trozo de Barry Vemos su introducción Y ya Vamos a cortar Empieza con un boss Ahí directamente A mí no me mires Yo no la conozco Es ella Es Wesker Qué función Tenía el tío Del rifle El viejo El viejal Luego al final Saldrá Y ayudará Como a esto Barry Barry está muy No puede ser La misma mujer ¿Dónde está Moira? ¿Qué has hecho con él? ¿Un tiro o algo? Yo que sé La he enterrado Con los demás Bajo una montaña De miedo Y desesperación Tiene la cara pegada Sobre otra La has Matado Y aún queda una aquí Nani Si esto fuese Una partida Error Este es el momento Más En el que el master Dice Ja Pues vas a morir Como hice yo Ja 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 Sea como O sea O ocurra lo que ocurra Voy a Dejar de grabar Ja 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 Teníamos hueco Para huir Ja 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 Señora Dejase De reírse No hay nada Tan gracioso Ja 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 Es ridículísimo Eso no funciona En la vida Chaval Eso no funciona Jamás Y se derrumbe el techo Eso no funciona jamás Le has pegado tiros a piedras Barry, no No intentes engañar, Barry No engañas a nadie Las tiras a piedras No se derrumba una estructura entera No te sale tan bien Una fantasía Si ves un barril o un grifo o algo todavía Pero piedras, Barry Me dan piedras, tío Y la otra Bueno, a la próxima vez Lucharemos en un lugar donde no haya piedras La tengo que llevar Ahora encima Qué ganas de suicidarme Por favor, que se acabe esto ya Vale, pues ya está Un saludo a todos Venga, por favor No me dejes mal Y hasta la próxima Adiós